...con Sebastián Martínez Ferraté, él es periodista especializado en geopolítica e inteligencia internacional. Sebastián, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Cuéntanos, ¿dónde nacen las maras? Bueno, pues históricamente las maras nacen entre inmigrantes en las calles de Los Ángeles en la década de los 80, un tiempo en que la guerra civil del Salvador, Guatemala y Nicaragua obligaba a muchas familias a emigrar a Estados Unidos en busca de una vida mejor. Así nació la Mara Salvatrucha XIII o la MS XIII, cuyo lema era sangre, terror y muerte. Al principio, sus miembros, cuando eran detenidos por la policía en Los Ángeles, eran deportados a El Salvador, pero no por eso han dejado de crecer. Se calcula que tienen decenas de miles de miembros en células descentralizadas. Su día a día es el asesinato, la extorsión, tráfico de drogas y de personas y control territorial en medio de una estética, como tú has dicho antes, de cuerpos tatuados, pertenencia hasta la muerte dentro de la Mara, una cultura carcelaria y el calor agobiante de Centroamérica. Sus ramificaciones se han extendido en toda Sudamérica y Estados Unidos, dejando un rastro incalculable de muerte. Cuando terminó la guerra en El Salvador, en 1992, las autoridades estadounidenses comenzaron a deportar a Mansalva, a salvadoreños ligados a la MS XIII. Y así empezaron con el narcotráfico, el sicariato, la extorsión, el secuestro y tráfico de armas, entre otros actos delictivos. Su crecimiento explotó, apoyado por la difícil situación socioeconómica del país y el desamparo general sufrido por los jóvenes con recursos muy bajos. Y eso de llamar las maras, Sebastián, ¿de dónde viene el origen del nombre? Bueno, que se sepa o sepamos, hay dos hipótesis. Ya que este particular nombre que causa terror solo de escucharlo en las personas y una gran preocupación en los gobiernos, proviene, al parecer, de las hormigas marabuntas que viven en el Amazonas, en comunidades numerosas y que avanzan por la selva arrasando con todo lo que encuentran a su paso. De la misma forma, las maras actúan con el mismo poder destructivo. Otra hipótesis, para explicarlo, apunta a una construcción basada en la palabra mara que en los años 70 se usaba para designar a un grupo de amigos unido a Salvatrucho, que es un gentilicio que surge de la deformación de salvadoreño, significando que trucho quiere decir listo. Lo que sí tienen claro es que la pertenencia a las maras es hasta el final y su lema es el de siempre, vives para la mara o mueres por la mara. La mara Salvatrucha está involucrada con los grandes cárteles mexicanos para los que suelen prestar servicios, sobre todo de sicariato, y ya se les vincula o se les vincula ya desde hace mucho tiempo al cártel de los Zetas y al cártel de Sinaloa. Pero más allá de estas actividades, la Salvatrucha, como las otras 700 maras que se calcula que existen, se dedican, como ya hemos explicado antes y lo has dicho tú muy bien, a la extorsión, sobre todo la extorsión que se hace en la ciudad de Los Ángeles. Y por lo que el pasado año, al parecer, se recaudaron unos 60 millones de dólares, según un estudio hecho en la Universidad de California. Si comparamos a los cárteles mexicanos con las maras, esa cantidad es irrisoria, ya que ellos, las maras, tienen que repartir estas cantidades con miles de miembros de la banda, o sea, que a cada uno le tocará muy poco. Y cuéntanos, ¿cuál es el entorno socio-familiar de estos integrantes, de estas pandillas, de estas maras? Mira, la interacción de los integrantes de las maras en su ambiente socio-familiar tiene una serie de características peculiares entre las que podríamos destacar. Uno, una debilidad familiar como resultado de la pobreza, de la falta de oportunidades y de la marginación. Dos, la mayoría de sus integrantes provienen de hogares desintegrados, donde persiste la violencia intrafamiliar, racinamiento, adicciones a las drogas y al alcohol. Tres, la falta de valores y principios morales hacen que sus relaciones sociales sean muy conflictivas. Cuatro, la total falta de respeto a las normas sociales mínimas, ya que en su ambiente estas evidentemente no existen, lo que se traduce en una gran agresividad, irresponsabilidad y falta de escrúpulos para acometer cualquier acto criminal. Y cinco, que no reconocen autoridad ninguna más que la de los líderes de sus organizaciones criminales. ¿Y qué es lo que le ofrecen estas maras a los jóvenes que se integran en ellas? Mira, las maras, a diferencia del resto de la sociedad, tienen sus propios valores, los cuales son respetados por todos y cada uno de ellos. Y dentro de su organización esos valores los cohesionan y les da un sentido de pertenencia a la organización. Y te podría nombrar algunos. El que más me llama la atención es quizá la seguridad que les dan. Los grandes vacíos dejados por los estados en materia de seguridad y justicia en las sociedades latinoamericanas dejan libre el camino para que los grupos de crimen organizado transformen los barrios en lugares del dominio de esas bandas a través de la violencia, lo que hace que a los jóvenes les sea más difícil sobrevivir. Por lo que la gran mayoría de ellos se ven en la necesidad de integrarse en las maras para protegerse y sobrevivir. Después tenemos el respeto, ya que todos los integrantes de las maras son importantes porque cada uno desempeña una función específica dentro de la organización. Pero existe una jerarquía en la cual se cumple un código de silencio que si se rompe las sanciones pueden llegar incluso hasta la muerte. Después está la libertad para hacerlo prohibido. Al no existir en los integrantes de las maras valores morales para ellos no existe ningún freno que les pueda prohibir hacer o no hacer alguna cosa. La solidaridad en el último concepto que está totalmente desvirtuado de lo que pueda pensar la sociedad normal. Y para los integrantes de las maras la solidaridad se da en relación a la aceptación de sus integrantes aún después de haber cometido actos criminales o inmorales. En resumen, podríamos decir que su estrategia consiste en mantener una organización flexible y dinámica que les permita innovar sus acciones criminales de acuerdo a la convivencia de la propia organización y de igual manera lanzar un discurso hacia la juventud que funcione como un reclamo o un instrumento de captación de nuevos miembros. ¿Y qué es esa polémica acerca de un pacto del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con las maras? Bueno, así lo dicen. Desde que asumió la presidencia de El Salvador en junio de 2019, Nayib Bukele ha sostenido un pacto con las maras. Pero fíjate, el mes pasado El Salvador amaneció contando muertos. Tal y como suele suceder cada vez que algo distorsiona el pacto que existe entre las maras, la MS-13 y Barrio 18 y el gobierno de Bukele. Uno de los dos días de más extrema violencia informaba Infobae que un alto cargo de la Policía Nacional Civil confirmó que la MS-13 dio la orden de abrir válvulas, que en la jerga pandillera significa que tanto los jefes que controlan la actividad en las calles o los jefes recluidos en las cárceles dan luz verde a la violencia. Este aumento de violencia y muerte se debe a una ruptura temporal del pacto que el gobierno de Bukele ha mantenido con las maras, tanto la MS-13 como la del Barrio 18. Fíjate que Juan José Martínez, antropólogo y escritor salvadoreño, manifestaba ante estos sucesos que es innegable que esto tiene que ver con las peticiones de las pandillas al gobierno. Dice, ya que históricamente la forma que tiene el gobierno y las maras de comunicarse es con los muertos. Y una última manifestación al respecto es la manifestación de nuestro buen amigo y exdiplomático Roger Noriega, que es una de las voces más influyentes en los círculos republicanos para asuntos centroamericanos, que manifestaba que cuando los delincuentes son literalmente parte del gobierno y están blindados a la justicia de Estados Unidos, el futuro del país evidentemente está en riesgo. Pero algo tiene que haber en todo ese asunto, puesto que un exfiscal anticorrupción ya denunció que el gobierno del presidente salvadoreño de Bukele había cancelado la investigación sobre esos presuntos contactos y negociaciones con los pandilleros, ¿no? Así es. El exfiscal Germán Arriaza acusa a la administración de Nayib Bukele de hacer un trato con las pandillas, basándose en que dicha administración canceló la investigación que se llevaba a cabo, ya que su equipo recopiló pruebas en documentos y fotografías de que el gobierno llegó a un acuerdo con la MS-13 y Barrio 18 para reducir las tasas de asesinatos y ayudar al partido del gobierno a nuevas ideas. La unidad mandada por Arriaza elaboró un informe a partir de escuchas telefónicas, imágenes de cámaras de seguridad, fotos y documentos incautados que mostran cómo el viceministro de Justicia Osiris Luna y otro funcionario gubernamental, Carlos Marroquín, jefe de una agencia de bienestar social del gobierno, entraron en diferentes cárceles para negociar una tregua con las pandillas. Los rumores de una tregua entre el gobierno de Bukele y las Maras comenzaron cuando las tasas de los homicidios cayeron un 50%. ¿Qué hizo Bukele? Bukele aprovechó el hecho y atribuyó el descenso a sus políticas bien hechas. Hacer constar que Arriaza vive fuera de El Salvador por temor a las represalias del gobierno salvadoreño por las investigaciones realizadas por su equipo desde mayo del 2021. Y asimismo lo hicieron los miembros de su equipo, conocido como Grupo Especial Antimafia. Amigos, algo habrá de verdad, por mucho que quieran negarlo, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos está preparando cargos contra funcionarios salvadoreños por su presunto papel en las negociaciones con las Maras. Bueno, pues ya lo saben ustedes, cientos de miles de personas abandonan El Salvador, así como Guatemala y Honduras, huyendo de estas Maras que aterrorizan a esos países. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia y en inteligencia internacional, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, Javier. Hasta luego, un saludo. Gracias. Gracias.